Se capturó un presunto extorsionista que operaba en el municipio de Tuluá Valle. Las fuerzas del GAULA de la Policía Valle, en marco del plan de choque Yo No Pago, Yo Renuncio, lograron la captura de alias Iván, un ciudadano de 52 años, quien sería además el comandante de la banda criminal Los Urabeños, los cuales al parecer extorsionaban a comerciantes del municipio. Estaba cobrando 5 millones de pesos a un comerciante del municipio de Tuluá. De esta manera hay la oportunidad de capturarlo en el momento que estaba recibiendo la plata. El individuo que fue capturado en un operativo a la altura del barrio Alfonso Bonilla Aragón de Cali tenía en su posesión varios recibos de cobro, al parecer producto de otras extorsiones realizadas. Hacía llamadas telefónicas, amedrantando, amenazando, de que pertenecía a la organización Los Urabeños y que si no se consignaba esas gruesas sumas de dinero, pues iba a atentar contra la familia, del comerciante. Los elementos materiales probatorios y el capturado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de extorsión.